Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura calidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo, yo sé que no hay amor Y el amor que me juraste existirá siempre en mis recuerdos ¡Amor! Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura calidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo, yo sé que no hay amor Y escucha esto de bien caliente ¡Vaya! Tú me juraste amor sincero Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo, yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres